Ángel López Campos, estudiante del Colegio Martín de la Riva y Herrera de Lamas, alcanzó la medalla de oro en salto largo en los Juegos Escolares Sudamericanos Arequipa 2018. Tras conocer este importante logro del estudiante de la provincia de Lamas, sus compañeros y autoridades le prepararon un buen recibimiento en el aeropuerto cadete Guillermo del Castillo Paredes de Tarapoto. A su salida de nuestro terminal aéreo, el campeón de salto largo agradeció a las personas que le apoyaron para que represente en nuestra región en los Juegos Deportivos Escolares Sudamericanos. En la competencia del Sudamericano hubo muchos rivales muy difíciles, pero gracias a Dios pudo poder ganar el Sudamericano. ¿Cuánto fue tu récord? ¿Cuánto saltó? 6.69. ¿Cuál fue el país que más complicó, Gabriel? Cuéntanos. Fue Chile, con los dos chilenos que estuvieron siguiéndome detrás mío, pero con el salto pues ya pude superarlo. A ver, ¿con cuánto llegaste a superar la marca que normalmente tenías? Con 50 centímetros. 50 centímetros, muy bien. Se batió récord nacional. Sí, se batió récord nacional. ¿Y Sudamericano? Sudamericano, no sé. ¿Cuánto tiempo ensayando? Cuánto tiempo, durante todo un año he estado entrenando. ¿Digo tu profesor Ángel? El profesor Pedro Javier Angulo Hidalgo, el profesor desde el año pasado, cuando vio que tengo buen biotipo, me ayudó desde ese entonces a poder conseguir esto. ¿Él te ha acompañado al Sudamericano, el profesor? No, no pude, no pude, es una oportunidad porque tuvo algunas cosas que hacer y no pude ir al Sudamericano. ¡Bravo Ángel! ¿Quién es el cielo que te ha apoyado económicamente? Algunas personas, sus promociones de mi papá, amigos cercanos a la familia. ¿Instituciones? Instituciones educativas, la UGEL y la Municipalidad Provincial de Damas. Ángel, ¿te queda una gran tarea de mantenerte en el primer lugar porque todavía tienes varios años para el colegio? Falta mucho, eso recién comienza, mejor dicho, ¿no? Disciplina, disciplina. Recibimos mucha disciplina y eso. ¡Bravo Ángel! Le le dejo a toda la población de Lama, a mi familia, a mi entrenador y a todas las personas que me acompañaron. ¡Bravo Ángel! Asimismo, sus amigos y familiares lo recibieron con gran algarabía. ¡Bravo Ángel! Quien también llegó en el mismo vuelo del campeón de salto largo fue la voleibolista Hillary Soy López Castañeda, quien también ganó una medalla de oro como referso de otra institución que campeona en los Juegos Escolares Sudamericanos. ¡Bravo Ángel! Y vieron eso en la calidad que tengo, ¿no? Para poder lo que se va a hacer. ¿Puede ser el rival más complicado Brasil o Bolivia? Porque creo que ganando Brasil ya estás en la final, ¿no? Bueno, justamente era para la final que le debíamos de ganar a Bolivia. O era un poco más complicado Bolivia porque es la final, ¿no? Y son equipos fuertes, ¿sí? Pero en este caso fue Lago y la final fue Brasil. Y ahí es donde tuvimos que ganar el equipo frente a Bolivia. Cuando un equipo de San Martín pasa al sudamericano, siempre Brasil nos deja ganando, ¿no? Esta vez fue al revés. Ah, sí, pues ahora nosotros tenemos que dejar al país amando. ¿Cómo ha sido la relación con el profesor Castillo en el técnico de Saco Olivero? Bueno, fue muy emocionante porque otra vez es un mes un americano. Bueno, ¿cómo no recibiste esa noticia cuando tú fuiste convocada para reforzar a San Martín? Bueno, la recibí normal porque... O sea, también emocionada porque, o sea, es una gran oportunidad para mí para poder superarme así deportivamente. ¿De qué jugabas? En Jofuela jugabas como atacante. ¿Estuviste en la misma posición como un profesor Castillo? Ah, sí, sí. Siempre en la misma pasión. No te esperamos de estar respetando con compañerita, ¿no? No, no, no. ¿Y la mamá? Finalmente fue el enamorado de la volebolista Hilary Soy López quien la recibió con un beso y flores. ¡Ese abracito! ¡Ese abracito! ¡Madre mía! ¡Uy, qué lindo! A ver, gírales, gírales. Cuéntame, ¿quién es el gírales? ¿Quién es el gírales? ¿Quién es el gírales? ¡Ay, es mi amiguito! ¡Ah, amiguito enamorado! Cuéntalo, pues, a ver, a ver. ¡No, por qué! Ya hemos captado la imagen, ¿no? ¡Ay, no, qué noche! A ver, Pesita, está a tu lado, mira. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Giovanni Josef Jiménezal. Bueno, orgulloso de estar con tu honorada, ¿no? Muy orgulloso. Bueno, a ver, agarras unos besitos nuevamente, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, ¿qué más, Gírales? ¿Qué más vas a esperar ya? ¡Ay, no sé, perdón! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Giovanni? ¡Giovanni! ¡Ah, bueno! A seguir disfrutando entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¿eh?